Estas fiestas navideñas vamos a tener que celebrarlas de manera diferente y teniendo en cuenta factores fundamentales como con quién vamos a celebrarla, el espacio y cómo vamos a hacerlo. Es importante que seamos conscientes de que está en nuestras manos hacer de estos encuentros espacios lo más seguros posibles para no contribuir a la propagación del COVID-19. No nos queda otra alternativa que mantenernos fieles a las recomendaciones de las autoridades y los organismos internacionales que incluyen básicamente el distanciamiento social, el uso de mascarillas y lavado frecuente de las manos. Entre las principales medidas que expertos recomiendan seguir en caso de reunirnos en casa de algún familiar son limitar las reuniones a 10 personas, mantener distancia de mínimo 6 pies, escoger espacios al aire libre, permanecer siempre con su mascarilla, desinfectar las áreas antes y después de ser utilizadas, lavarse las manos frecuentemente, evitar ponerse las manos en la cara y si es posible realizarse prueba PCR antes de la reunión. En cuanto a los utensilios que utilizaremos en la mesa, sería una muy buena idea señalar cada vaso o copa con algún tipo de etiqueta o marcador. Así nadie se confundirá al beber y podemos evitar contagios si es que hay alguien con el virus y no lo sabe. Lo mismo podemos hacer con la cubertería o los platos. Para más información relacionada a qué acciones tomar y cómo prevenir el COVID-19, usted puede acceder a universal.com.deo slash viveseguro. Tenemos que ser prudentes y pensar que este tipo de reuniones podría poner en peligro la salud de alguno de nuestros familiares, como por ejemplo los abuelos y personas con algún tipo de enfermedad. En tu salud, Jamel Canan.